Esa sensación de sectarismo que yo creo que tenemos todos, o por lo menos yo la percibo así, creo que también tiene su reflejo en los medios de comunicación y los medios de comunicación somos grandes responsables de esto. Por lo que te decía antes, porque las líneas editoriales ahora son muchísimo más marcadas y son mucho más férreas. Al de enfrente no se le reconoce nada y al propio le damos todos los argumentos posibles para justificarlo, desde los propios medios de comunicación que deberían ser críticos con todo. Has comprado varios prostíbulos, te has infiltrado en una red de narcotraficantes, has contratado a un sicario, pero antes de eso me gustaría saber qué fue lo que te impulsó no solo a dedicarte al periodismo, sino a especializarte en el periodismo de investigación. Bueno, ahora mismo ya después de 25 años como periodista y ahora que estoy bastante descreído de la profesión, me cuesta trabajo saber por qué me hice periodista. Supongo que porque me gustaba, me parecía una profesión que te permite y lo sigue haciendo vivir muchas vidas o por lo menos conocer a gente que vive muchas vidas y que no fuera un trabajo rutinario. Luego la verdad es que todo se convierte en rutina también. Pero bueno, por lo menos durante un tiempo de mi trayectoria profesional era así. Uno llegaba, sobre todo en televisión, aunque también en mi etapa de 2016, uno llegaba a la redacción y no sabía lo que iba a hacer, ni con quién iba a hablar, ni muchas veces ni siquiera dónde iba a dormir. Y esa parte a cierta edad te resulta muy atractiva y sobre todo también porque conoces estos mundos que de otra forma sería muy complicado conocer, sobre todo en profundidad. A lo mejor de una forma superficial sí que todo el mundo puede saber más o menos lo que ocurre dentro de un prostíbulo, lo que ocurre dentro de un cártel o que existen sicarios y que se pueden contratar. Pero el hecho de ir a hablar con ellos, contratarlos, ver cómo funcionan, siempre es atractivo. Yo, fundamentalmente, a mí, bueno, es obvio que me gustaba escribir y que por eso también uno se hace periodista, porque le gustaba escribir y porque no quería tener un trabajo rutinario. Al final, pues mira, acabé escribiendo libros y teniendo un trabajo rutinario. Pero ¿cómo se aprende ese tipo de trabajo? Me costa que trabajaste con Pablo Gilarrán, que fue uno de los pioneros dentro del periodismo de Micheal. Ese yo supongo que fue un gran apoyo para… Claro, yo aprendí con el mejor. Pablo es el mejor. Y tuve la suerte de que caí en las mañanas de cuatro cuando pertenecía a Soge Cable y lo presentaba Concha García Campoy, el programa. Y bueno, un poco por afinidad, yo empecé como redactor, pero por afinidad con la gente de Sucesos, con Ángel Moya, que era el rostro visible en el plató de Sucesos, y con Pablo, que era el que se dedicaba a hacer los reportajes de investigación con Cámara Culta, pues al final probé, empezamos a hacer Cámara Oculta juntos y vimos que funcionábamos, que funcionaba muy bien. Bueno, vimos, vio Pablo que conmigo funcionaba muy bien, yo estaba encantado, ¿no? Y yo vi también que me gustaba, que no lo pasaba mal, como otros compañeros con la Cámara Oculta, y 11 años nos tiramos haciendo reportajes. Y bueno, he sacrificado porque, lo que te digo, que muchas veces no sabías dónde ibas a dormir, ni cuánto tiempo ibas a estar fuera, ni trabajar jornadas que uno con Cámara Oculta no puede decir, oye, se me ha acabado el turno, ¿no? Pues sigues, estás ahí metido y sigues de madrugada con cierta gente, haciendo ciertas cosas. Pero yo lo recuerdo ahora mismo con mucho cariño y me lo pasé muy bien. Hombre, yo entiendo que la experiencia es inolvidable. Sí, sobre todo también me ha valido mucho a la hora de escribir, ¿no? Sobre todo, no tanto, como te decía, por conocer estos submundos, sino también por dar verosimilitud a lo que escribo, a saber por dónde piso, que a mí me parece muy importante, sobre todo en novela negra, el hecho de que las novelas tengan algo de verosimilitud y el hecho de haberlo conocido todo en primera persona, haber hablado con esta gente, haber sabido... Incluso con muchos he tenido bastante trato posteriormente al reportaje, ¿no? Pues eso te da otra visión, una visión mucho más profunda de todos estos submundos. Yo entiendo que para una operación de periodismo de investigación habrá una fase de planeamiento. ¿Cómo organizabais este tipo de entradas? Tampoco te creas que mucho. O sea, a nosotros, afortunadamente, en las mañanas de cuatro nos dejaban bastante libertad. Nosotros proponíamos los reportajes en función de que pudiéramos o que los viéramos factibles o no, ¿no? Nosotros... Había ciertos temas que nos podían interesar, porque buscábamos por otros medios o porque salía alguna información o porque por alguna de nuestras fuentes nos cuentan qué estaba pasando por aquí o por allá. Y una vez que lo veíamos, planificábamos cómo podíamos entrar, si se podía hacer la cámara oculta. Tampoco te creas que era una cosa muy profunda, éramos bastante salvajes. Y una vez que lo proponíamos, nos daban el ok y pa'lante. Contratábamos las cámaras a un especialista que se llamaba Patricio, que las preparaba. Al principio eran cámaras analógicas, trabajábamos con cinta. Esto no era nada de tiempo. Cámaras analógicas, hablamos que ocupaban un espacio. Sí, sí. Nosotros íbamos como con una rayonera, una bandolera. Él las preparaba, ¿no? Entonces había una especie de pequeña cámara que llevaba siempre en un botón o directamente en la bandolera. Y con las cintas y pa'lante, con las baterías. Teníamos que cambiar baterías, teníamos que cambiar cintas. Y, perdón, al Patricio, ¿qué pasa? Que se dedicaba a ver dónde podía meter las cámaras, los micrófonos. Ir al centro de trabajo de Patricio era como ir a ver a Q en una película de 007. Entonces él siempre estaba inventando nuevos dispositivos y nuevas formas para ocultar las cámaras. No me acuerdo de una que nos hizo probar una gorra. Pero, claro, en aquella época no había nada digital. Era con un cable por detrás y dijimos, Patricio, ¿dónde vamos a ir? Nos van a matar. A meternos con la cámara. Pero siempre estaba, ¿sabes? O con camisas o con cazadoras. Siempre estaba preparando algo. De hecho, si nosotros teníamos algún reportaje especial en el que podía llamar la atención el llevar una rayonera o una bandolera, sí que le pedíamos, oye, prepárame una cazadora, prepárame una camisa y tal. Y él lo preparaba, además, muy rápido. Porque en la televisión, ya te digo, esto no pienses que teníamos una preparación de meses. Esto en tres días teníamos que tenerlo preparado. O sea, una vez que ya vendías el reportaje lo querían para allá. Y ya es ya. Entonces, Patricio era un crack en esto. Porque no lo tenía preparado y nos lo pasábamos muy bien. Y lo de ir a su estudio era divertidísimo. Porque siempre nos tenía alguna y, como nosotros hacíamos muchas cámaras ocultas, nos tenía un poco de conejillos de India de probar sus nuevos inventos. Y era muy divertido. No todos los inventos funcionaban, también te lo digo. Y ya te digo, no había mucha preparación previa. Surgía alguna noticia, nos entrábamos de algo, investigábamos un poco, veíamos que podía ser factible hacer la cámara oculta y nos lanzábamos. ¿Y cómo se contrataba un sicario? No queremos que nadie contrate un sicario, pero parece que resulta más fácil de lo que se puede llegar a pensar. Es más fácil de lo que yo me imaginaba también. Eso fue un reportaje que se hizo por cabezonería mía. Bueno, cabezonería. Yo me propuse a ver si se podía contratar. Y entonces escribí un mail a un grupo, haciéndome pasar por un empresario. Por supuesto, no diciendo que necesito un sicario, porque eso sería incitar al delito. Eso no se puede hacer. Pero sí, decía, soy un empresario, tengo problemas con mi socio, alguien me lo podía solucionar y tal. Y fue sorprendente la cantidad de emails que recibí. Entonces había muchos que decían que nunca nos íbamos a ver, que nunca íbamos a tener relación y tal. Entonces eso evidentemente lo descartamos. Pero hubo un teléfono, un email que me mandaban un teléfono de Colombia. Entonces hablamos con esta persona de Colombia, toda la conversación grabada, lógicamente. Y el era un sicario que nos dijo que al principio le dije, bueno, yo tengo problemas con mi socio, ¿qué podemos hacer? Y él dijo, pues lo matamos. Directamente. Sí, sí. A lo mejor le podíamos dar una paliza. No, no, no. Esos son problemas para ti y para mí. Lo mejor es que no lo matemos. Y yo, claro, ¿cómo lo haces? Yo voy a España, consigo la pistola en Bilbao, tú me das una fotografía y yo me lo cargo, todo te sale por 10.000 euros. Y debí de caerle… Perdona, perdona, 10.000 euros. 10.000 euros, sí. O sea, me parece un precio súper económico para robarle la vida a alguien, a un inocente. Sí, bueno, pues lo conseguimos más barato. Más barato de 10.000 euros. Sí, porque yo debí de caerle bien a este señor de Colombia y al final de la conversación me dijo, pero ¿por qué te vas a gastar 10.000 euros si en Madrid tienes gente que se dedica a lo mismo? Y yo le pregunté, pero ¿dónde? Y me dijo, en Lavapiés, en Lavapiés. Hay oficinas de cobro, lo llaman, ¿no? Hay oficinas de cobro trabajando en Lavapiés. Y nada, pues se lo comenté a Pablo y nos plantamos en Lavapiés. Y contactamos con un individuo que se hacía llamar Don Limpio. A él le llamaban Don Limpio. Don Limpio, el asesino, el sicario. Y luego nos enteramos que era un exmilitar marroquí y este nos lo hacía por 6.000 euros. ¿Por 6.000 euros? Sí, miró. Matar a alguien. Y ni siquiera regateamos. O sea, si hubiéramos regateado, yo creo que eso lo hubiéramos sacado. Entonces, nos hicimos pasar. Siempre hay que tener, para hacer cámaras ocultas y que funcionen, siempre hay que tener muy claros los roles, ¿no? Entonces, yo era el empresario que me hacía el tonto, que no sabía absolutamente de nada. Pablo era un poco mi amigo, el enterado que sabía por dónde teníamos que movernos y tal. Y entonces, con estos dos roles, pues funcionaba muy bien. Funciona muy bien en las cámaras ocultas hacerte el tonto, porque cuanto más tonto creen que eres, más hablan ellos, que es efectivamente lo que quieres, ¿no? Y me lo contó todo. Cómo lo iba a matar, también me dijo lo de que lo de la paliza era un lío, que no, que era mucho mejor matarlo y tal. Y nada, que simplemente le diéramos una dirección, una fotografía y un pago inicial. Y cuando estuviera completado el trabajo, pues le tendríamos que entregar lo siguiente. Y así de fácil, a pies, lo contratamos. Madre mía. Y luego, cuando se publica ese informe y ellos se ven reflejados, aunque en la mayoría de ellos se les tape la cara. Sí, porque nosotros no queríamos acusar a nadie de que es un sicario. Queríamos demostrar que en Madrid se pueden contratar sicarios. Entonces, todos nuestros reportajes les tapamos la cara, lo que se dice en el gremio Blurear, con el sistema que es un Blure, es uno de los elementos del programa de Labib, que puedes tapar, y le distorsionábamos la voz. Todos normalmente iban subtitulados y no queríamos decir este señor es un sicario. Queríamos demostrar lo fácil que es contratar un sicario en Madrid. Pero este señor luego, posteriormente, a través de otra gente que había conocido, haciendo un reportaje, un mercenario que había entrevistado, era un ex infante de marina que tenía una empresa de mercenarios, la tenía radicada en Andorra porque en España está prohibido, y él se dedicaba a dar protección a los barcos españoles que pasaban por Somalia por aquella época, el tema del pirateo y tal. Y este señor, al cabo de una semana de que se emitiera el reportaje del sicario, me llamó y me dijo oye, tú sabes que este tío te está buscando. Hostia. Y fue el que me informó de que era un militar marroquí y tal, donde estuvimos unos cuantos meses sin ir por los pies y tal. Con cuidado, ¿no? Con cuidado. Y ya está. Lo que pasa es que tienes que darte cuenta que nosotros jugamos con una gran baza que es que ellos no salen identificados en el reportaje. Entonces, si ellos hacen algo contra nuestra, entonces sí se identificarían porque nosotros lo denunciaríamos a la policía y tendríamos las imágenes. Entonces sería, para ellos es meter, es verdad que en un primer momento pueden enfrentarse y seguramente la gente de su círculo saben quién es, pero luego cuando lo piensan fríamente... Ellos saben quién es hoy, han grabado mi cara y si quieren utilizarlo... Claro, porque es meterse en más líos. En el fondo, ellos no van a recibir la visita de la policía por ese reportaje, porque seguramente la policía ya sabrá que estas cosas suceden, no han cometido ningún delito contándome nada. Entonces, si va en contra de los periodistas es meterse en muchos más líos y ahí sí que les podría pasar algo. Entonces, sí, yo me imagino que este señor pues al principio se cabrearía, también nos pasó en la compra de uno de los puticlubs, pero luego no, no porque tienen más que perder, esa es nuestra baza. ¿Qué ocurrió con...? Bueno, fue un puticlub que compramos en la región de Murcia. ¿pero cómo me compraste? ¿Llegasteis a...? ¿A pagar? No, claro. Ah, claro. No, no, no. Además, te lo venden con las mujeres dentro y todo, o sea, eran dos millones de euros. Cuéntame esto, por favor. Bueno, este fue el segundo que compramos. Este lo que pasa es que fue especialmente tonto, él, porque no... El primero que compramos sí que te contaba más o menos cómo funcionaba y tal, pero no te contaba todas las interioridades porque no había dinero por delante y era los primeros prestes, no sé, le debía caer bien y tal y habló bastante más de la cuenta, ¿no? Entonces, este nos contó que evidentemente teníamos que ser amigos del oficial de la Guardia Civil de la zona, hacerle regalitos el día de la patrona, esas cosas, imagínate. Nos contó cómo sacar dinero a la chica sin que Hacienda se diera cuenta a través de una empresa radicada en el País Vasco porque como la Hacienda del País Vasco no da información a la Hacienda Española, por la mayoría de estas empresas, esta empresa se llamaba Larra Truck, creo que ya, ya creo que está desmontada hace tiempo y entonces, pues la mayoría de los puticlubs de España trabajaban con Larra Truck porque ellos tenían una cuenta en la que no figuraba su nombre pero podían sacar dinero. Entonces, cada vez que un cliente pagaba con tarjeta, ese dinero iba a la cuenta de Larra Truck y el dueño del puticlub podía hacer, o sea que eso es un delito de proxenetismo, con todo, soborno, proxenetismo, vamos por dos y bueno, también aquí hay fraude de hacienda y luego nos contó, por supuesto, que teníamos que tener a una prostituta que vendiera cocaína porque los mejores clientes de los puticlubs son los que van puestos de cocaína, entonces nos decían que era fundamental y que nos presentaba quien pasaba la cocaína para que esta mujer vendiera a los clientes porque los clientes que consumen cocaína pierden la noción del tiempo y se tiran días enteros en el puticlub y que nos convenía muchísimo. Nos contó batallas y bueno, por supuesto, teníamos que tener también un remanente para comprar látigos y porque se rompía cada semana. Fue un reportaje muy curioso. Entonces, el problema de este reportaje, el problema, ya te digo que a mí se me olvidaba, pero claro, estuvimos prácticamente siete horas con él porque nos llevó primero a un puticlub que era el que no quería vender, que era el suyo, pero tenía otro. Esto es así de fácil. Él puso un anuncio en la prensa. Vendo puticlub. Así, fíjate qué complicado fue encontrarle. Entonces, llamas, oye, que lo quiero comprar y te vas para allá. Y es un reportaje muy sencillo porque en este caso no tienes que tener tanta precaución con el ritmo de preguntas ni lo que vas a preguntar porque me voy a gastar dos millones de euros y te puedo preguntar lo que me dé la gana. Entonces, es muy fácil porque puedo preguntar y estemos siete horas preguntando, ganándonos la confianza. En otros reportajes es más complicado el tema de las preguntas porque tienes que dosificarlas más, que no se note que estás interesado y tal. Pero en este le podíamos preguntar lo que nos diera la gana. El problema es que teníamos un machaca ruso las siete horas detrás, claro, que era el machaca de él. Y bueno, afortunadamente no se hizo preguntas de estos señores con la riñonera y tal. Y bueno, evidentemente se acabó y en aquella época llevábamos ya cámaras digitales y se nos acabaron las tres horas de grabación y era imposible. Pero bueno, con tres horas de grabación tuvimos bastante. Y me acuerdo que para este reportaje lo hicimos para Siete Días y Siete Noches el programa de Antena 3 y me acuerdo que el director del programa el mismo día de la emisión no tenía claro la emisión porque pensaba que nos iban a venir los rusos y que nos iban a... Y claro, yo se lo expliqué, no decimos dónde está el Budi Club, no sacamos ninguna cara. La propia Guardia Civil salía implicada. Los que no querían que movieran nada de esto serían hasta la propia Guardia Civil que dirían estate quieto que por lo menos no saben quiénes somos. Pero sí, el director estaba bastante más acojonado que nosotros. Nosotros estábamos encantados y ya te digo, lo más complicado fue eso, fue lo de tener al ruso detrás pero a mí se me olvidó. ¿Cuentas que cuando estabais inmersos en una operación de este tipo en ningún momento sentíais miedo? No, no. ¿Te das cuenta? ¿Tenéis plan B si hay algo que sale mal? Si ese ruso se... Es que no hay... Es que no puedes tener plan B. No puedes tener plan B. Entonces, tienes que darte cuenta sobre todo por pequeños detalles. Eso te lo da la experiencia. Si la conversación va bien, si empiezas a ver miradas extrañas y tal, pues cortas y te vas por cualquier excusa. Si ves que en este caso el tío estaba encantado con nosotros, nos llevaba a Nostra y ya nos contaba absolutamente todo, pues ahí tiras, tiras y tiras y tiras. También es muy complicado tener plan B porque imagínate en este caso qué plan B podríamos tener. ¿Avisar a la policía? La policía le hubiera avisado a él que van a hacer una cámara oculta. Entonces, nunca sabes dónde te vas a meter. A lo mejor el plan B es incluso peor que el A. Entonces, es más la experiencia ir midiendo tú, saber dónde te metes, no hacer ninguna locura. No éramos salvajes, pero sabíamos hasta dónde podíamos llegar y siempre teniendo muy claro el terreno que estábamos pisando. Nunca íbamos con nada premeditado. Si la cosa salía y fluía, pues para adelante. Y si teníamos que dar marcha atrás, pues dábamos marcha atrás y punto. No teníamos, oye, hasta aquí. No, no, no. Y ha habido reportajes que no los hemos visto claros y no se han hecho. Había, a mí, una de las veces me mandaron a intentar buscar a los, ¿cómo se llamaban? A los Tigres de Arcán que parecía que estaban en Benidorm después de que hubieran descuartizado a un tipo y lo hubieran tirado al Manzanares y lo habían hecho trocitos con picadora. Creo que incluso alguno de ellos se comió parte y dijimos, mira, a los Tigres de Arcán que los busque Rita. Hombre, claro, me voy a colar yo con un micrófono con esa gente. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Claro. Entonces, bueno, tú eres el que pises el terreno, tú eres el que sabes dónde te puedes meter y dónde no y ya está. Hablando de esto, ¿cuál es la operación más peligrosa que has hecho hasta el momento? Pues mira, la más peligrosa y luego visualmente el reportaje no lo parecía fue un reportaje que hicimos en Cañada Real. Durante un tiempo Pablo y yo estábamos yendo muchísimo, no sé, se puso de moda el tema de Cañada Real pero claro, Cañada Real son dos kilómetros, bueno, no sé si son dos o más, llenos de chalés construidos ilegalmente en las que la inmensa mayoría están vendiendo droga, ¿no? Entonces, tienen una verja exterior antes de llegar al jardín donde hay hay un vendedor, un aguador que enciende una fogata cuando una fogata está encendida indica que ya que están vendiendo entonces esa es la primera frontera que tienes que pasar esa barrera para llegar al jardín. Del jardín llegas al chalé en el chalé hay otra puerta con otro machaca o sea, ya has pasado dos barreras o sea, estás metiendo en la boca del lobo porque... entonces ahí el problema ¿cuál era? Que la clientela que hay en Cañada Real son toxicómanos fundamentalmente de heroína y están completamente ya prácticamente terminales entonces si tienes todas las piezas dentales allí das bastante el cante entonces nosotros hacíamos reportajes con los toxicómanos que estaban fuera como les trataban los gitanos nos contaban como les mandaban a los almacenes a robar ropa para ellos a cambio de droga bueno hasta ahí podíamos llegar y nunca podíamos entrar en los chalés para demostrar lo que había o para mostrar lo que había dentro porque no porque no os dejaban entrar llegaba el machaca el primero de la puerta y nos decían nosotros no entráis yo espero que fuera porque sospechara que éramos policías porque si éramos periodistas podía pasar otra cosa pero tuvimos suerte un día que llovía acababan de desmantelar la banda de los gordos y les habían tirado los chalés abajo y entonces una toxicómana nos preguntó íbamos con las capuchas parecíamos ahí era más fácil mezclarnos con los toxicómanos y entonces una toxicómana nos preguntó dónde podíamos pillar pero nosotros también estábamos buscando entonces ella nos condujo y a través de ella pues pasamos al jardín y entramos en el chalé entonces en el chalé lo que hay es como una sala con bancos donde están todos los toxicómanos consumiendo y una pequeña ventanita como las del McDonald's donde está en este caso el narco pues vendiendo tienes ahí la montaña de cocaína la de heroína la de mezcladillo que lo llaman que es una cosa mezclada y por supuesto la recortada porque está tratando que le está tratando una escopeta recortada sí, sí una escopeta recortada ahí en medio ahí en medio, sí y entonces claro era un poco complicado levantar la cámara pues ya te digo que llegamos a la uñadera para que se grabara y ahí bueno, estábamos felices porque habíamos entrado y estábamos mostrando lo que había por dentro cierto nebiosismo no, no, no ahí estábamos emocionados emocionados claro, porque es la primera vez no todo el mundo vale para ese tipo de trabajo yo imagino que no hay gente que me ha dicho que para ellos sería imposible para mí es una de las cosas más sencillas y me lo pasé muy bien ya te digo ya estábamos muy emocionados pero claro la toxicómana en cuanto compró como es lógico dijo oye, os preparo unas pipas y tal y nos las fumamos y dijimos no, no que nosotros nos encontramos bien y ella empezó a decir uy, qué raros sois vosotros y claro tuvimos que salir de allí pues eso por pata un poco madre mía no fue o sea, no nos llegaron a descubrir pero ya empezaron a es lo que te digo antes en cuanto algo haga clic tú tienes que salir de allí lo antes posible cualquier excusa no te quedes allí a dar no, no, no y salimos de allí hicimos el reportaje salió muy bien pero no creo que las imágenes transmitieran todo el peligro que habíamos corrido porque si en vez de la toxicómana hubiera sido uno de los machacas de la puerta el que hubiera dicho que raros sois y hubiera cerrado no sé lo que hubiera pasado no sé lo que hubiera pasado y qué hacéis luego con ese material tenéis eso grabado y os coláis en la redacción allí sí, vamos a la redacción lo ingestan tanto si es digital como analógico lo ingestan y ahí hay un trabajo que es el más desagradable que es el de minutado de horas y horas de grabación entonces tienes que seleccionarlo porque claro los reportajes tienen una duración nosotros en casos excepcionales que tienes un buen reportaje pues a lo mejor te podía llegar a durar tres minutos pero lo normal es que duran tres minutos sí, claro la tele es así un minuto en la televisión es muchísimo o sea, un reportaje de seis horas te juegas el pellejo por qué minutos seis horas o ocho horas y todo se resume a tres minutos depende del programa en las mañanas de cuatro los reportajes duraban dos minutos si teníamos algo importante y tal pues eran tres minutos pero cinco es imposible en cambio en siete días siete noches cinco es imposible tienes que tener una cosa potentísima para que te den cinco minutos en un reportaje de la televisión pero hoy en día igual cinco minutos en televisión es muchísimo muchísimo para un reportaje tienes que tener algo potentísimo para que la gente aguante porque de verdad los reportajes tienen su ritmo tú puedes contar y en dos minutos se cuentan muchas cosas si ves dos minutos y dos minutos hablando me los paso pero se deben quedar muchas cosas en el tintero claro, tienes que hacer una selección de lo mejor hay cosas que dices pero claro si metes todo lo bueno nos vamos a una hora y pico entonces claro tienes que hacer una selección muy potente también tienes que darte cuenta de que ahí entra también la labor del montador para que aquello tenga un ritmo tenga un ritmo visual montan con música con muchos efectos para darle tensión a veces más de la requerida pero bueno es un estilo en cambio por ejemplo en 7 días 7 noches que el otro programa estaba mucho más basado en los reportajes los reportajes sí duraban 15 minutos ahí hicimos el reportaje de comprar el puticlub de 6 horas y nos permitimos contar todo esto que te digo pero ya te digo lo normal es en dos minutos y bueno hay cosas que se quedan pero lo importante siempre estaba emitido hay cosas que pues algún momento que me hubiera gustado que entrara pero bueno al final es un poco como lo de como en literatura cuando tienes que eliminar como al final la gente no lo lee no se enteran de lo que si no lo ves no ha ocurrido no ha pasado hay cosas buenas que se han quedado en el tintero pero nunca algo muy importante cuando has comentado el tema de que tener todos los dientes llamaba la atención a la hora de entrar en este grupo de narcotraficantes he recordado que en una entrevista que hiciste con Ana Vallabriga para su podcast un día de libros a la cual le mandamos un saludo desde aquí creo que comentaste que en la tele si algún vecino ve un suceso o este chico de algo que ha ocurrido lo primero de lo que se preocupan es de si tiene todos los dientes para ver si puede aparecer en televisión o no ¿cómo es esto? no es lo primero pero esto sobre todo en programas de testimonio gente con la que yo he trabajado sí cuando vienes a dar el testimonio es una de las preguntas que te hacen es ¿tiene usted todos los dientes? pues claro la imagen es importante en televisión entonces este tipo de cosas cuentan ya no es lo mismo que tengas todos los dientes o no tengas todos los dientes para seguir en televisión pero yo entiendo que cuando se trata de informar lo realmente importante debería ser lo que se está contando por eso te digo es más en programas de testimonios o que tú vayas a contar una historia personal que si es una noticia si es una noticia estás en el momento y tal le pones el micro a quien sea y todo para adelante es más una cuestión de otro tipo de programas donde la imagen prima más la información si es la información y aparece pues te da igual si hay alguien o si es uno de los implicados si le faltan todas las piezas dentales te da exactamente igual él es parte de la noticia y es importante tenerle a él a su testimonio su imagen eso da igual una cosa es informativos y otra cosa son programas qué diferencias principales encuentra a nivel periodístico de hoy en día yo creo que las redes sociales el acceso que tiene todo el mundo internet han tenido que afectar indudablemente al oficio del periodismo hoy día para eso se critica mucho que lo que prima es publicar primero la noticia más que la calidad siempre ha sido así siempre ha sido así no es algo nuevo no yo creo que desde el principio desde que surgió la televisión sobre todo y antes con la radio siempre hay una carrera para ser el primero para ser el primero en todo no creo que las redes se hayan cambiado eso ahora lo que pasa es que a lo mejor la gente es la primera que da la noticia porque la ve y tiene acceso a las redes para que sean ellos los propios periodistas ciudadanos pero en los medios de comunicación siempre ha habido una guerra por llegar el primero por contarlo primero y tal es verdad que muchas veces eso va al detrimento del rigor de las primeras informaciones pues muchas veces no se corresponden con la realidad un poco sosegada de cuando el sufle baja y hasta la propia policía pongámonos en el supuesto de que haya un suceso ya tiene cuenta con toda la información sabes en los primeros momentos todo está como muy pero bueno es que eso es así es el primero cuenta desde mi inocencia yo pienso que los medios de comunicación deberían de tener una preocupación por contar la verdad no por sí pero es que en ese momento es la verdad la que te estoy contando además esto lo aprendemos en la facultad yo creo que la gente no es consciente los periodistas no tenemos que contar la verdad las noticias no tienen que ser verdad tienen que ser veraces ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que si yo he comprobado por dos fuentes que esa noticia es veraz yo la puedo publicar aunque posteriormente se descubra que es mentira yo he hecho bien mi trabajo porque en ese momento es veraz no tengo por qué contar es por eso que te digo que hay un matiz entre la verdad y lo que es veraz ¿y me estás diciendo que toda la información que llega a una redacción se contracha? no y cada vez menos cada vez menos entonces no todo lo que leemos o vemos es veraz no en eso sí ha habido una degeneración en la profesión yo creo que ya por mi edad que cada vez soy más viejo Dios mío yo por suerte o por desgracia me ha tocado vivir dos momentos los últimos coletazos del viejo periodismo y todo el nuevo entonces yo comencé mi carrera en Diario 16 y lo que hacíamos en Diario 16 en comparado con lo que me encontré a posteriori o lo que ha ido lo que se ha convertido en costumbre en cualquier redacción no tiene nada que ver o sea en Diario 16 como en todos los medios te estoy hablando de finales principios de los 90 finales de los 90 toda la información se contrastaba por lo menos por lo menos levantabas el teléfono una vez para depende también qué información yo empecé en Diario 16 en deporte y había veces que ibas al entrenamiento del Real Madrid y eso no se contrasta pero cierta información sí ahora mismo por la velocidad o por yo creo que ya tampoco es solamente por la velocidad sino por por lo que tú creas que puedes llegar a ser la noticia de impactante no tú tus jefes la redacción y tal si una noticia es lo suficientemente impactante no vamos a estropearla contrastándola la damos y si luego mañana es mentira pues mañana rellenamos tienes que darte cuenta de que al bicho hay que darle de comer todos los días entonces yo siempre pongo el ejemplo no sé si lo recuerdas del caso este de un padre que llamó a las televisiones diciendo que tenía una enfermedad y que le para el hijo puede ser que ha pedido dinero sí pero luego él tenía el cáncer y que era toda falsa y se demostró por alguien en internet que escribió diciendo pero si lo que está diciendo este tío es una chorrada y que simplemente con levantar el teléfono y hablar con un médico te hubiera dicho que no era una chorrada pero claro era nunca se contrato claro pero porque todo era una historia demasiado bonita que funcionaba y además es lo que te digo es un poco como el retrete de Deschamps que va en contra de los museos y al final los museos lo adoptan esto es un poco igual entonces este tío nos ha engañado nos hemos comido su historia durante no sé cuántos programas especiales pero nos da igual al día siguiente hacemos un programa desmontando toda su historia otro tenemos otra historia para rellenar otro día más vale vale y con la misma audiencia ya además la audiencia no castiga si parece que se olvida pronto este tipo de cosas no las castiga sea evidente que estemos siendo engañados o al menos que no nos están contando la verdad ya no las castigan no sobre todo porque lo que está pasando también el periodismo ahora mismo tiene en nuestro país yo creo que además no es solamente algo exclusivo de España yo creo que está pasando a nivel mundial tiene un problema de sectarismo vale parecía que con con el acceso a tanta información a través de los teléfonos móviles internet y tal este libre acceso y tendríamos muchísima más información estaríamos mejor informados que nunca es al contrario es cuando menos informados estamos aunque disponemos de toda la información es cuando menos yo creo que además esta sobresaturación esta sobresaturación de tanta información lo que hace es que la gente al final diga no 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 quiero saber nada y qué haces solamente lees lo que quieres leer claro entonces ahora mismo los medios cada vez tienen una línea editorial más marcada más tan marcada como que hay hay informaciones que no o que podrían chocar contra su ideología contra su línea editorial y no si no las obvian las dan muy pequeñitas porque no no consideran que cuando en los de enfrente pues por supuesto sean portadas ese servicio esa sensación o esa esa obligación que teníamos antes de ser un servicio público yo creo que cada vez se está replegando más y somos más queremos influir más en la opinión pública que informarla yo creo que solamente hay que echar un ojo sobre todo en los diarios digitales que han surgido actualmente aunque en los medios de papel está ocurriendo exactamente lo mismo en los que las líneas editoriales son cada vez más marcadas entonces ¿esto por qué es? porque también el público ha cambiado el hecho de tener el teléfono móvil en el bolsillo hace que que el paradigma de la información haya cambiado antes era el el espectador el que iba a buscar la información ahora era la información la que busca el espectador y te llega al teléfono móvil y el problema es que hay un algoritmo que te da la información que sabe que te gusta entonces solamente lees aquello que te gusta aquello que esté de acuerdo con tu ideología con tus gustos y hay una parte de la realidad que se obvia tanto estoy hablando tanto de derechas como de izquierdas entonces estamos se da la paradoja de que hay personas que viven en la misma ciudad en el mismo país y que tienen un concepto de la realidad completamente distinto por la información que reciben el hecho de yo creo que hace años si los ciudadanos tenían la convicción de que para estar bien informado tenían que leerse dos o tres periódicos y ver dos o tres informativos de ideologías distintas y sacar sus conclusiones yo creo que ahora eso ya se ha perdido estamos metidos en trincheras en bandos y cada uno lee lo de su bando y lo de mi bando es la verdad y lo que dicen los defensores es la mentira y eso es muy peligroso además que esto que comenta concuerda perfectamente con un capítulo que dedica a Pedro Baños en su libro Así se domina el mundo donde trata a la información como un arma de control de masas y él dice que precisamente tenemos la ilusión de estar informados porque tenemos acceso a la información somos nosotros los que buscamos lo que queremos leer y sin embargo esto no tiene por qué ser así porque lo que nos aparece los resultados que nos aparecen en el buscador es lo que quiere el algoritmo o lo que sabe que nos va a gustar o sabe que hemos consumido previamente Claro pero vamos a ver ahora las nuevas tecnologías lo han llevado a un extremo pero esto siempre ha pasado o sea si reflexionamos sobre lo que es la actualidad la actualidad es una ficción una ficción que creamos los periodistas de toda la información que tenemos nosotros tenemos la responsabilidad que eso es algo que se nos ha olvidado de seleccionar las noticias que consideramos que son importantes para el ciudadano en esa selección que antes se hacía así yo creo bueno no creo en diario 16 se hacía así y en el país y en los periódicos que esa selección se hacía pensando en el público esto lo tiene que saber la gente ahora yo ya no estoy tan seguro si es que eso sea el primer motivo para seleccionar una noticia hay muchas noticias que se seleccionan porque sabes que van a tener audiencia aunque no sean importantes todos vemos en el telediario de repente pues no lo sé un atropello en China que se ha grabado eso es absolutamente intrascendente eso es algo anecdótico pero tenemos las imágenes sabemos que son impactantes y las emitimos no voy a hablar porque ahora ya no se emite pero durante muchísimos años en el telediario se emitía el desfile de Victoria's Secret ¿por qué se emitía el desfile de Victoria's Secret en el telediario? porque sabes que hay audiencia unas mujeres en Pañuel Menel daban audiencia claro yo diría que hoy ocurre algo parecido o casi peor porque yo hay veces que viendo el telediario parece que hay una sesión donde aparecen vídeos que parecen sacados de TikTok donde hay uno detrás de otro de incluso gente cayéndose claro pero es que hay ya redactores en la redacción que están hoy exclusivamente buscando vídeos los vídeos que más visualizaciones tienen los más impactantes para hacer esta sección para aumentar la audiencia por eso te digo que era la selección de la información se basa más en tener audiencia que en que sea importante para el ciudadano claro eso también puede llegar a aburrir al ciudadano y a no querer contrastar también por sus medios porque hablamos de la responsabilidad de los medios de comunicación pero yo entiendo que el individuo también tiene la responsabilidad de contrastar la información pero ahí entramos en el tema de la educación y eso es otro tema yo creo que ahora mismo hablamos un poco de la sobresaturación de información cuando la selección de la gente que tiene que hacerla que somos los periodistas no es la correcta al final el espectador o el lector de periódicos lo que tiene es la sensación de batiburrillo y al final que mira déjame en paz yo me pongo la plataforma lo que quiero es estar entretenido y eso se sabe tanto en los periódicos como en las televisiones y en las radios cada vez tienen que ser más entretenidos porque es lo que reclama la gente estar entretenida entonces todo este tipo de vídeos van para estar entretenidos los periódicos cada vez son más entretenidos más divertidos hay noticias que antes no tendrían cabida y que ahora tienen cabida cosas completamente absurdas como no sé el otro día te comentaba lo de la cacatúa también el otro día leyendo la prensa vi un artículo donde la noticia era que una cacatúa había batido el récord de velocidad en un patinete eléctrico o algo así claro antes hubiera dicho hace 20 años te hubieran dicho pero que me estás diciendo ahora va para adentro ahora va para adentro porque sabes que esa noticia si es un crítico todo el mundo la va a pinchar para echarse unas risas para estar distraído y si es en televisión y tienes las imágenes ni te cuento entonces claro estamos ahora ya creo que hemos pasado de la sociedad de la información a la sociedad del entretenimiento y han pasado cosas que yo creo que son graves y han pasado de puntillas o sea que un canal como 4 decida eliminar unos informativos para sustituirlos por un infoshow que ya solamente el término da bastante miedo a mi me parece muy grave que es un infoshow un infoshow es como su propio nombre indica hacer entretenimiento con la información ya cambias un telediario que yo creo que es una de las principales labores por las que tiene que tener una cadena y recordemos que las cadenas de televisión tienen que tener un permiso del gobierno para emitir no tú no puedes mañana montar una cadena de televisión y ponerte a emitir no tienen que tener un permiso del gobierno yo creo que por lo menos se le debería exigir un mínimo de información a un medio de comunicación y que no solamente sea entretenimiento digo si tiene esa esa cláusula pública de servicio público y que el gobierno te tiene que dar esa concesión pero bueno aquí estas cosas están pasando se hace show de la información abiertamente y se dice esto es un infoshow muy bien pues luego no nos quejemos de cómo está la gente y la información que maneja claro también has trabajado en la agencia F ¿no? sí ahí empecé empecé a hacer las prácticas en la agencia F en reportajes de la agencia F y en internacional por lo que yo tengo entendido la agencia F como funciona es que los medios de comunicación están abonados en la agencia F y reciben la información y yo entiendo que ese es el tipo de información que no pierden tampoco el tiempo en contratar no, no, claro si lo da la agencia F tú lo firmas como agencia F son ellos los responsables eso también está pasando mucho el hecho de no sé si ser un poco cucos ¿no? de si hay una información que me gusta pero no lo tengo claro digo que la ha publicado él pero yo la doy y si hay alguna responsabilidad la responsabilidad es de él porque él es la primera yo solamente me estoy haciendo eco ¿no? son pillerías aun estando inseguro la publico porque me da audiencia claro y si hay algún problema legal el primero que la ha publicado es el responsable yo seguramente me estoy haciendo eco el responsable es él eso pasa mucho también pero a fin de cuentas la mayoría de medios están suscritos a la agencia F sí además es por costumbre tampoco se utiliza tanto últimamente cada vez se utiliza yo creo a lo mejor en informativos hace mucho tiempo que no trabajo en informativos pero bueno siempre es un recurso hay veces que también tienen exclusivas y hay noticias que solamente las tiene a la agencia F y normalmente las noticias de las agencias tanto de la agencia F como Europa Press son de primera mano o sea si desconfías ya de estos apagé babonos supongo que habrá fallos como tenemos todos con lo que te decía de información veraz y que luego resulta que no pero si hay si lo dice la agencia F si sale la noticia es de las poquitas cosas que todavía se puede uno confiar sí ¿no? sí de las pocas pero es verdad que toda la información viene de un mismo canal a fin de cuentas no la agencia F bueno dices de la agencia F claro sí pero bueno tiene compra tiene un montón de gente y ellos compran la información ya no eso no es problemático pero vamos fíjate yo acabé la carrera hace no te lo voy a contar porque porque me salen canas pero yo también tengo canas ya en Carlos nos van saliendo ya yo tengo canas desde los 5 años madre mía ya en la facultad nos decían que que en el periódico solamente hay hay dos verdades en las que puedes confiar que son el precio y la fecha vale todo lo demás entre comillas hay una frase por ahí no recuerdo ahora quien la dijo que está más informado el que no lee los periódicos que el que se preocupa no yo creo que también el renegar el decir bueno paso de todo al final a través de qué te informas a través del móvil a través de lo que tú crees que es verdad yo creo que que esta serie de problemática que estamos comentando genera o al menos es la la visión que yo tengo que hay una nueva generación que parece que está despreocupada totalmente de lo que ocurre en el mundo que se crea su burbuja sí y cuando antes a lo mejor hace 20 o 30 años la buena imagen era llevar el periódico debajo del brazo ahora las nuevas generaciones quizás esté totalmente equivocado yo pero me da la sensación que no tiene no se preocupa tanto yo creo que tiene otros canales de información y que que se informan de formas distintas no necesariamente mejor yo creo que porque veas a un youtuber imagínate sí 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 como contrasta si los periódicos ya los ponemos que probablemente no sea periodista ni sea periodista ni la información sea más opinión que esté basada en hechos yo creo que ahí hay un desprestigio que nos hemos ganado a pulso y que espero que en algún momento volvamos a recuperar aunque eso significaría un cambio radical en los medios de comunicación y creo que tarde o temprano tendrá que tendrá que producirse porque si no estamos abocados a la interscendencia a ser entretenimiento pero vamos yo creo que también hay que analizar el proceso que hemos vivido en este país con la información entonces no se puede comparar el momento actual con el momento de la transición donde había un hambre por la información y donde surgieron periódicos pues eso como El País después más adelante El Mundo El Independiente hubo un boom porque la gente tenía ganas de llevar mucho tiempo con la visión unilateral de la dictadura y de repente hubo un boom y hubo y todos estos medios tenían unos principios fundamentales del periodismo puro de pasarse los hechos en que la opinión estuviera muy marcada la diferencia El País en sus buenos tiempos llegó a ser considerado el quinto periódico del mundo del mundo imagínate el desprestigio y todas las cosas que se han hecho mal para llegar al momento en el que estamos ahora y nos lo hemos ganado a pulso es verdad que la sociedad ha cambiado que los periódicos llevan muchísimo tiempo hablo de los periódicos pero bueno las televisiones llevan mucho tiempo mirándose el ombligo diciendo que que si están perdiendo lectores es por internet no están perdiendo lectores porque el periódico es peor y la gente no es idiota y los periódicos son caros y por esa información para leerme dos titulares y cuatro chorradas pues lo hago a través de internet y no pago nada si a la gente no le das calidad no van a pagar y es así llevan muchísimos años echando balones fuera y no echando la culpa a lo que tienen que ser o sea yo recuerdo volvemos otra vez al país no es que les tenga manía pero para mí es el mejor por eso me da mucha pena si el país está así imagínate el resto pero yo recuerdo no hace tanto que el país compró unas paginillas si te acuerdas del New York Times y pagaría una pasta por esas páginas del New York Times eran unas páginas traducidas del New York Times que metían y por qué las compro porque necesitábamos la información del New York Times no para comprar el prestigio que tenía el New York Times y ellos ya habían perdido pues todo ese dinero que se gastaban con esas paginillas del New York Times lo que tenía que haber hecho es mandar corresponsales y tener información propia y volver a lo de antes claro así de simple hoy día de todos los medios de comunicación que existen de información veamos televisión telediario radio prensa incluso las noticias digitales en internet ¿cuál crees que puede ser más cercana a la verdad más útil para el ciudadano? es que depende de la información depende de la noticia si es a nivel político yo creo que ahora mismo están todos bastante mediatizados y tiran todos bastante hacia su lado siempre van a tener un sesgo por norma general vamos a ver es normal que un medio de comunicación tenga una línea editorial pero hay noticias hay informaciones que son lo suficientemente trascendentes importantes como para el ciudadano para que trascienda el hecho de que tú tengas una ideología ya ahora yo no creo que eso esté sucediendo yo creo que hay ciertas informaciones lo suficientemente importantes como para ser conocidas por toda la ciudadanía que si no se silencian no se les da la importancia que tienen según si esta noticia afecta a la izquierda o a la derecha según qué medio yo soy muy crítico ahora mismo porque veo más intención en los medios de comunicación ahora en influir en la opinión pública en generar tendencias que en realmente informar a la población yo creo que eso que hablábamos antes de la ficción que creamos los periodistas que se llama actualidad yo creo que cada vez está más llevada al terreno político que al informativo hablamos de partidos políticos de ideales políticos pero yo entiendo que también debe de haber empresas privadas por el tema de patrocinios y demás y yo creo que también tienen que tener poder en la información las empresas privadas siempre han tenido presencia por el tema de la publicidad pero bueno también estábamos viendo que los medios nuevos los nuevos medios digitales muchos de ellos vendían no queremos tener publicidad para no tener que depender y tal y luego solamente suscriptores y en fin ya sabemos todos que no son muy independientes ya que pueden hacer lo que quieran yo no estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer si me parece bien o me parece mal me parece que desde el punto de vista informativo aunque tenemos más medios somos mucho más pobres en voces yo no veo un medio que sea claramente independiente al contrario yo lo veo a todos bastante dependientes y eso me entristece en cuanto a lo de las empresas yo desde 10 y 16 recuerdo que con la noticia del 11S pues a la semana al mes no recuerdo bien pero fue fue una noticia que sucedió unos días después hubo una especie de pequeño accidente creo que fue en Italia no recuerdo bien en el aeropuerto creo que Roma con un vuelo y tal en aquella época todo lo que tuviera que ver con aviones a portada y tal y a las de madrugada ese día me tocaba cierre pues recibimos una llamada de Iberia diciendo que no que eso en portada no o retiraban la publicidad y tuvimos que cambiarlo claro porque le hacía publicidad negativa a la empresa pero ni siquiera era un avión de Iberia hacía publicidad negativa de los vuelos en general entonces hasta ese punto influyen y han influido y seguirán influyendo evidentemente el poder económico en los medios de comunicación es fundamental o sea ahora mismo el papel el papel solo el papel de un periódico ya cuesta más de lo que tú estás pagando entonces si no tuvieran subvenciones aunque vea todo el mundo con las subvenciones a mí me parece que esté bien que está bien que tenga subvenciones son medios de comunicación y es importante tener medios de comunicación no estoy en contra de las subvenciones ni mucho menos en la televisión pública otra cosa es lo que hacen estos medios pero yo estoy de acuerdo con que tenga que tener subvenciones y que siga habiendo medios en papel pero eso ya cuesta más solamente el papel te costaría más de lo que pagas sin imprimir no serían rentables ahora mismo no son rentables entonces claro que el poder económico influye siempre y ahora más que nunca porque las ventas están bajando ya no es tan independiente porque cuando antes vendías millones de periódicos ahí podías decir a mí que me importa hasta cierto punto pero ahora mucho menos ahora es muchísimo más dependiente porque eso por el tema económico y bueno te comentaba antes yo creo que hay un paradigma de esto que fue el momento en el que en la época de Zapatero se entrega los derechos del fútbol a la sexta en aquella época la sexta pertenecía a Roures inmediatamente después al día siguiente salió un editorial incendiario en contra de la política de Zapatero en el país justo al día siguiente y casualmente Roures fundó el periódico público básicamente porque sabían que el país ya no iba a defender a Zapatero y esto fue única y exclusivamente por motivos económicos un periódico como el país que era progresista y que debería y que había lo había mantenido una línea editorial a favor de la política de Zapatero por este cambio económico cambió completamente de un día para otro y empezó empezó a atacarle y eso claro estaba teledirigido por Canal Plus porque sin el fútbol se le sacaba el negocio de la plataforma y claro eran muchos millones luego fíjate la crisis que hubo en Prisa y hasta ese punto llega a influir el poder económico pero sin embargo me da la sensación que este tipo de movimiento drástico no llega a la ciudadanía sino que lo conoce la gente que se dedica a esto o que conoce en profundidad yo creo que esto esto fue evidente fue evidente sí y se ha comentado mil veces no estoy descubriendo absolutamente nada pueden ir a las hemerotecas se ha escrito sobre esto o sea el problema es que se perdona por lo que hablábamos antes de que estábamos metidos en trinchera entonces si lo hacen los míos pues bueno no importa claro lo hacen los de enfrente y entonces cuando estamos así estamos en el tú más estamos en el Madrid-Barça entonces los penaltis que hace el Madrid yo no los veo veo los que los que hace el Barça pero los del Madrid no y estamos así y entonces eso también es parte de de cómo están los medios de comunicación de lo que te hablaba antes de polarizar la crispación los medios de comunicación también están muy muy en ese en ese sentido influyen mucho en esta crispación y en esta división que hay en la gente volvemos a la derecha e izquierda y que ya te miran un poco raro porque tienes un amigo de derecha es una de izquierda que estupidez mis amigos no hablan de política me voy a tomar cañas entonces esta esa sensación de sectarismo que yo creo que que tenemos todos o por lo menos yo la percibo así creo que también tiene su reflejo en los medios de comunicación y los medios de comunicación somos grandes responsables de esto por lo que te decía antes porque las líneas editoriales ahora son muchísimo más marcadas y son mucho más mucho más férreas al de enfrente no se le reconoce nada y al propio le damos todos los argumentos posibles para justificarlo desde los propios medios de comunicación que deberían ser críticos con todo en ese caso me lleva a pensar o a generar la pregunta ¿existe libertad de prensa? no no pero desde hace muchos años la libertad de prensa es una ficción tienes que darte cuenta que la libertad de prensa vamos a ver esto hasta en muchas películas se dice y es así o sea la información es algo demasiado valioso como para dejárselo en manos a los periodistas ya ves entonces es un arma muy poderosa a estos desarrapados no se la pueden dejar porque entonces la lían y hacen periodismo de verdad entonces no eso no conviene y entonces el primer arma que tienen y que lo hicieron desde hace años es la precariedad laboral cuando un periodista no tiene seguridad laboral pierde todos sus derechos porque evidentemente tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día y si te dicen tienes que escribir esto y si no te puedes decir una vez que no pero dos ya empiezas a ser problemático y tres igual te vas a la calle porque hay un montón de periodistas que salen todos los años de la facultad un montón entonces pues al final tragas porque tienes la mala costumbre de comer y entonces hay una cláusula la cláusula de conciencia que figura en la constitución que en fin pues es una cosa muy bonita y tal pero que de hecho fíjate la inmensa mayoría de las manifestaciones y huelgas que hay de periodistas siempre son en medios públicos porque ellos sí tienen la seguridad de poder hacerlas en medios privados que estamos todos felices no pero ya sabes lo que puede pasar ya sabes lo que puede pasar es mucho más complicado porque porque tu puesto no estás seguro no estás nunca seguro y esa es la primera baza que tienen para controlar la información luego hay muchas más luego tienen pues tienen métodos muy sofisticados o sea de cómo de cómo ser tendencioso aunque cada vez son menos cada vez se le ve más más el plumero yo creo que haces un repaso diario de la prensa y contrastas un poquito y no hace falta haber pasado cinco años por la facultad para darse cuenta pero ese es el primero el primero es cuando un periodista no siente seguridad como para como para defender su trabajo pues ¿te ha ocurrido alguna vez? ¿has tenido que desechar alguna noticia? muchas veces muchas veces muchas veces noticias que que yo llegaba al director incluso en diario 16 que lo pongo así mitificado a mí me ha pasado en diario 16 informaciones que yo tenía contrastadas así que era verdad al director en ese momento no le interesaba dar esa información y no se daba eso me ha pasado muchas veces me suelen a algo de unos edificios con el corte inglés no eso fue pero es que eso ni siquiera ahí entramos en la siguiente fase que es la de la autocesura yo me acuerdo esto era en televisión española estuve haciendo un reportaje sobre la operación Malaya en Marbella entonces ya había entrado la junta que había tomado el poder en el ayuntamiento una vez que detuvieron a Julián Muñoz ya que ya no había no había tiempo ni siquiera a hacer las elecciones pues hicieron allí una junta por lo menos hasta las próximas elecciones y tal y entonces estuve hablando con el encargado de urbanismo y le hice la pregunta bueno y qué va a pasar me parece que había 33.000 viviendas ilegales construidas y bueno qué va a pasar con estas 33.000 viviendas ilegales y él me dijo me estás diciendo por ejemplo el corte inglés de Puerto Banús inmediatamente yo pensé esto no lo puede ser no se puede evitar no se puede evitar si yo llego a mi director y le digo oye que el corte inglés es que me mira como diciendo pero tú eres tonto Carlos esto no se puede y no hay cosas que no se pueden y no se puede y lo sabes desde que pisas la redacción pero no en este momento en todos los momentos y ahí estábamos hablando un poco del poder económico tú sabes con quién te puedes meter y con quién no y lo sabes rapidísimo y entonces cuando surge una noticia que tiene relación con ciertas empresas y ciertos poderes pues inmediatamente tú mismo te autocesuras para qué voy a molestar yo a mi jefe que me va a decir pero tío eso lleva pasando muchísimo tiempo a lo mejor ahora más creo no estoy seguro así ahora más en todo caso es algo que siempre ha ocurrido la autocensura sí es verdad que que tiene relación con lo que hablábamos antes cuando tú te sientes seguro cuando un medio es independiente este tipo de cosas ocurren menos pero la dependencia de los medios tanto el poder político como el económico es clara entonces la autocensura está a la orden del día ya que hablas de la autocensura me surge la pregunta porque me da la sensación de que vivimos en unos tiempos donde como todo el mundo puede opinar puede dar su opinión en las redes sociales de manera anónima parece que hay una serie de discursos de la que no nos podemos salir eso también puede llegar a afectar a los medios de comunicación a transmitir siempre un determinado ideal en su redacción sí yo creo que además también está pasando yo creo que hay ciertas informaciones que no se dan porque saben que no y sobre todo ciertas opiniones que ya no se ven reflejadas en los medios de comunicación porque saben que no son populares cada vez hay menos libertad y tú lo sabes hay un montón de escritores que han dejado las redes sociales porque les ponían verde simplemente por dar su opinión por eso te digo también de la pobreza que estamos teniendo a través también o sea te hablaba de los medios de comunicación de que cada vez hay más están más claros los dos bloques y hay menos independencia o eres de estos o eres de estos no hay no hay un término medio y eso también está pasando con el discurso social ¿no? yo creo que por ejemplo ahora sacar alguna información que vaya en contra del feminismo o en contra del movimiento LGTBI es complicado porque sí que sabes que hay una corriente de opinión que te van a poner verde y entonces eso te echa para atrás claro aunque la información sea verdad y tal yo no sé si hasta cierto punto también hay una utilización en este sentido para criticarlo y sobre todo a través del teléfono móvil que empiezas a recibir noticias de inmigrantes que han hecho no sé qué sin contrastar pero como están de acuerdo con tu ideología tú te las crees ¿no? entonces ese es el peligro el peligro es como estamos tan polarizados nos creemos lo que nos llega al teléfono sin contrastar una captura de un medio que vete tú a saber qué que cuenta que no sé cuántos inmigrantes qué patatín qué patatán pero eso concuerda con mi ideología y me lo creo claro es muy complicado ahora mismo estamos viendo un momento muy complicado pero sí es verdad que cada vez hay menos voces discordantes o no discordantes sino gente que dé su opinión libremente sobre todo que no tenga consecuencias que son simplemente opiniones o sea que ahora mismo te llaman yo qué sé marxista y facha por cualquier cosa ¿no? y simplemente por salirte un poco del camino un poco a mí me parece que sí que hay cierta pobreza porque estamos perdiendo la opinión de muchos de muchos intelectuales fundamentalmente y que ahora mismo a través de internet podrían tener acceso todo el mundo a ellos y que directamente han decidido no hablar guardar silencio si gente pues como Lorenzo Silva decide dejar las redes yo creo que es una mala noticia para todos uno puede estar o no de acuerdo con Lorenzo Silva pero creo que no se puede discutir en la categoría y la opinión de este señor yo creo que Lorenzo Silva dejó Twitter a la cuestión de dos o tres años pero es que Twitter ha sido un pozo de mierda siempre siempre y que no merece tener siquiera figuras de este tipo porque pero es una pena es una pena es una pena ¿en qué se va a quedar Twitter? ¿en una colección de gente insultando? en gente sin nombre y sin rostro volcando su opinión su odio contra otro tipo de gente ligeramente diferente a él no hace falta irse al radicalismo ligeramente pero imagínate un medio tan potente como Twitter en que se ha convertido sí 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 y como te sientes más libre como periodista o como escritor como escritor mil veces sí o sea no solamente por todo lo que hemos hablado sino también porque porque cuando escribes o cuando haces un reportaje en televisión tienes que basarte en los hechos y los hechos te limitan claro por mucho que quieras adornarlos cambiar no se puede cambiar los hechos son los hechos y además hay una estructura muy marcada a la hora de de contarlos las dobles subes bueno en fin lo que es el periodismo tienes que informar no tienes que lucirte tienes que informar lo más claramente posible entonces eso te limita como 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 escritor en cambio en mis novelas hago lo que quiero y lo cuento como quiero y experimento lo que quiero y hablo de la gente que quiero ¿no? el periodismo tiene su lado como hablábamos antes de su lado positivo de la cantidad de gente que conoces la cantidad de sucesos que vives la cantidad de momentos en los que en los que tú estás allí siendo parte de la historia pero la libertad que te da escribir una novela no te la da el periodismo ya ¿qué ocurrió con tu primera novela? Carlos que lo ganó todo ah bueno no tengo ni idea no hubo ningún premio sin ganar unos cuantos unos cuantos la finalista se quedé pero sí no bueno pues fue un milagro sinceramente fue un milagro porque yo con ya no quedan junglas la escribí básicamente por necesidad era una historia que llevaba dándome vueltas en la cabeza seis años me había puesto todo tipo de excusas para no escribirlas sobre todo para no afrontar el momento de escribir una novela y y darte cuenta si eres buen escritor mal escritor si te la van a publicar estar siempre en potencia pues mola más entonces ya no no tuve más excusas y me tuve que poner delante del ordenador y yo estaba convencido que no le iba a gustar a nadie que no se iba a publicar gané el el wiki conis que el premio era la publicación y a partir de entonces pues hubo un boom una locura fue un boom fue un boom y fue fantástico claro para mí es estupendo sé que ya no voy a ganar un premio nunca más porque ya lo gané todos pero pero vamos o sea que tu primera novela te haga que te invite a todos los festivales a conocer a autores que yo admiraba y de repente estaba con ellos sentados en una mesa que se había leído mi novela la cantidad de mensajes que recibí elogiosos ya no ya los premios o sea simplemente la cantidad de gente pues que que pues lo que te digo ¿no? que yo admiraba escritores directores de de festivales que me escribían para decirme que les había gustado y muy buena crítica porque es que la novela no merece menos porque yo recuerdo que llegué a ti precisamente porque empecé a ver que no parabas de ganar premios y además el tipo de novela que a mí me gusta porque es breve cuando uno se mete a una lectura un poco más profunda más gruesa cuando encuentra un thriller como el tuyo donde además la prostitución también está presente porque vemos a un protagonista que es anciano que es fiel y quiere vengar la muerte de una prostituta con la que solía conversar yo recuerdo que me la leí en dos o tres días que incluso que te escribí o te llamé por teléfono y te dije que me había parecido fascinante después de esta novela escribiste sobre el ministerio de la verdad sí que yo creo que ahí es donde realmente vuelca tu experiencia como periodista no realmente yo creo que mi experiencia como periodista se va a ver más en una novela que no se ha publicado todavía que se llama La risa de la llena que tú eres de los poquitos que se ha leído el leí el manuscrito en su momento yo creo que esa sí es más y además me costó y además le metes mucha caña al mundo de la televisión claro tampoco o sea tuve que tener mucho cuidado porque no quería que fuera una un ajuste de cuentas no quería que fuera un panfleto de un periodista amargado que es lo que soy quería contar una historia y quería mostrar ese lado B esa cara B que tiene que tiene la televisión y que muy poca gente conoce si no trabajas dentro y me parecía además un escenario perfecto para escribir una novela negra por todo lo que hay las ambiciones las puñaladas las mentiras yo creo que que era perfecto y me extrañaba un poco que no se hubiera hecho antes ahora la novela sigue sin publicarse a lo mejor tiene tiene esa explicación pero vamos yo creo que se va a publicar en breve sí bueno y además que me comenta que puede ser que se que salga de audiovisual la productora Boomerang ha comprado los derechos y está cerrando el acuerdo con HBO para hacer una serie eso de La risa de la llena que es una novela que no has publicado pero es que de La jungla cuando se sabe fecha de inicio no porque como el protagonista va a ser Romperman Álvaro Ariza que es el productor me comentó que ahora ha habido problemas porque como él es una de las caras de la huelga que hay en Estados Unidos de guionista y de actores de guionista claro entonces se ha significado mucho y parece que ahora hay un pequeño problema en todas partes cuestionabas y pero vamos que habló con él y que no creía que iba a durar mucho la huelga y que pero vamos está previsto ya está el guión ya me enseñaron el guión y estoy muy contento con él porque es bastante fiel a la novela estoy muy contento con trabajar con Álvaro bueno con Romperman es un sueño hombre que viendo esta novela que me dijeran que el gentleman iba a ser Romperman madre mía imagínate y sí va todo sobre ruedas ya te digo ya tienen el guión y están esperando un poco que pase esto de la huelga pero sus planes eran empezar a rodar en enero o febrero que esto lo digo yo aquí y a lo mejor luego se alarga pero vamos sí, sí el proyecto va para adelante lo has sacado tú no lo has sacado yo ¿qué opinas sobre esta huelga? ¿qué opinión te merece que el tema de que existe la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda quitarle el trabajo no ya solo a guionistas porque yo creo que los escritores también vendemos de un hilo en ese aspecto creo que la inteligencia artificial puede escribir novelas bastante planas hay novelas planas ahora mismo en las librerías yo creo que esa gente sí que puede tener miedo a que la inteligencia artificial pues les relegue un poco pero yo creo que la personalidad de un autor y sus obsesiones su forma de jugar con el lenguaje yo creo que es imposible no creo que haya una novela que puede imitar a Borges pero no puede ser el nuevo Borges yo pienso lo mismo pero sí es cierto y si no corrígeme que claro cuando hablamos de narrativa el autor sí puede crear una voz propia un lenguaje que lo identifique pero sin embargo en el guion cinematográfico es algo más técnico es más técnico pero la idea es la idea al final ¿qué te va a generar? o sea realmente te va a generar ideas originales vueltas de tuerca que digas ¡buah! personajes que he conocido yo no sé o sea no sé cómo funciona la inteligencia artificial y a lo mejor sí llega pero yo creo que al final los autores esto mira yo creo que es un poco como lo que pasó con el Deep Blue en el ajedrez que parecía que ya no iba a haber campeones y que tal y que la máquina bueno no le interesa a nadie que la máquina gane a Carlsen no le interesa absolutamente a nadie y la belleza a mí me gusta mucho el ajedrez la belleza que puede tener en una partida al final las máquinas son máquinas y ese componente humano que no sea tan perfecto que no puede llegar a esa profundidad de pensamiento ni a desarrollar tantas jugadas de acuerdo pero la belleza que te da un momento de inspiración de uno de estos genios del ajedrez mira ¿y qué importa que Deep Blue gane a Carlsen? nosotros queremos ver a Carlsen claro claro me alegra que saques el tema del ajedrez porque yo también estuve bastante picado con el ajedrez un tiempo me apunté a clase y lo que me ocurrió fue que tras estar meses estudiando y jugando y aprendiendo mis aperturas y demás me cogí un niño de unos 7 años y te dio para el pelón delante se me ponen hasta los vellos de punta con el móvil en la mano sí sí claro no es que me ganase sino que es que me reventó es que no sabía ni por dónde me venía y me dijo ¿quieres jugar otra? y yo dije venga vamos a jugar otra porque a ver ¿qué ha pasado aquí? y me dio otra y las que quieras y me borré ya no fui más al cruz ya no fui más porque yo dije ¿yo qué hago aquí? yo cago aquí con 31 años vamos a ver es que el ajedrez como tantas y tantas cosas como la literatura y como todo lo que tiene que tiene algo de arte y yo creo que el ajedrez lo tiene pero hay gente que está llamada y hay absolutos genios o sea y eso es así pues a mí me gusta mucho pero yo en cuanto me puse a mover fichas y tal me di cuenta hasta dónde puedo llegar exacto y hasta ahí llego y soy feliz y puedo disfrutar y por lo menos entender las grandes partidas pero yo jamás voy a poder llegar a ser pues no sé estamos hablando de Carlsen o Bobby Fitzgerald el que tú quieras pues disfruto sé de qué va pero sé cuáles son mis limitaciones y la profundidad de pensamiento que he llegado el pensamiento tiene mucho que ver con el pensamiento matemático yo no tengo ningún pensamiento matemático yo tampoco claro entonces no puedes somos de letras somos de letras no podemos ser más nos gusta mover las fichas pero nada más claro bueno a mí sí y me gusta y me gusta seguir los vídeos que tiene Leoncio en el país y alucino con las partidas y claro gente que tiene un ranking un coeficiente de dos mil y pico es que claro no puede es incomprensible solamente con la apertura ya he perdido claro claro que sí pero eso no lo quita o sea es lo que te digo así que puedas disfrutar ¿a quién le interesa que Deep Blue gane a que tengo una inteligencia que me va a sacar una novela igual y con el mismo estilo que Stephen King y ya sí pero se te publican eso con un seudónimo diciéndote que la escritura humana te lo come con papa se venderá mucho de acuerdo pero va a llegar van a pasar 100 años y se va a acordar a alguien de esa novela probablemente pues ya está probablemente es de lo que estamos hablando ¿estamos hablando de vender o estamos hablando de literatura? si es a nivel de vender ahí sí puede entrar la inteligencia artificial perfectamente pero algo que realmente trascienda algo que tenga valor literario yo no tengo ningún miedo a la inteligencia artificial yo quiero pensar lo mismo pero es cierto que desconozco lo que puede ocurrir dentro de 5, 10, 15 años porque la verdad que es una tecnología que yo creo que aún está en pañales y le queda mucho desarrollo en el ministerio de la verdad hablas precisamente sobre la existencia de un ministerio es una novela editópica me parece en 2030 si no me equivoco donde hay un ministerio que controla toda la información que llega a la ciudadanía y con la ley del padre también incide mucho sobre el poder la alta cúpula escribe para buscarte enemigos los enemigos te llegan llegan solos no hay que buscarlos te llegan solos no al final yo creo que a ti te pasará lo mismo cuando empiezas a escribir novelas también es una es una forma de autoconocimiento entonces hay ciertas obsesiones que tú no sabías o por lo menos yo no sabía que tenía y que a medida que me pongo a escribir descubro que siempre acaban saliendo el tema de la vejez el tema del poder el tema de la reflexión sobre la violencia entonces afortunadamente he escrito siempre lo que me ha dado la gana y bueno quería cambiar mucho yo creo que había mucha gente esperando una especie como de continuación de ya no quedan junglas y no me apetecía no me apetecía nada quería hacer algo completamente distinto y me apetecía era ser una idea 1984 es una novela que me marcó y quería también con el tema de la pandemia era algo que tenías ahí el tema de la pérdida de libertad del control y quería reflexionar si si todo eso que se refleja en 1984 que cuántos elementos de 1984 se podrían dar hoy en día y en esa reflexión salió que en unos cuantos se podrían y no quise ponerla en el momento actual tampoco me quise ir al futuro para que no fuera ciencia ficción 2030 es dentro dos días realmente la situé en 2030 para hacer un poco más creíble al lector el hecho de que existan cuatro ministerios como en 1964 que no sea en este año y digan bueno pues un poquito y que la sociedad haya cambiado un poco y para hacerlo un poco más creíble pero no quería que fuera ciencia ficción de hecho la inmensa mayoría de lectores que se han puesto en contacto conmigo me decían pero si esto es verdad esto está pasando ya efectivamente era simplemente para hacer esa ayuda esa ayuda de hacerla un poco más creíble y la verdad es que me lo pasé muy bien tiene más de thriller que de novela negra aunque sí que tiene crítica social tiene mucha crítica social de hecho la indigencia también está muy presente otra de mis obsesiones y la verdad es que estuve estoy bastante contento y en el ministerio del padre es que me apetecía son estas ideas primeras que no sabes por qué me apetecía situar una novela negra en las altas esferas yo creo que siempre me tira por el trabajo sobre todo que hemos estado comentando los bajos fondos me tiran y es en mi sitio natural pero me apetecía jugar hacer el ejercicio de ver si podía escribir una novela negra no un thriller una novela negra sobre las altas esferas y bueno y ahí nació la ley del padre yo creo que ha quedado bastante bien de hecho mis amigos que son los principales críticos les ha encantado me dicen pero como te han publicado esto de ediciones B están bastante contentos con el resultado porque yo creo que es bastante más negro de lo que la gente esperaba y muy contento es verdad que el poder siempre está de alguna forma presente pero bueno también es un es un magnífico catalizador de las pasiones que hay tanto en los ciles como en las novelas negras yo creo que el poder tiene algo es como el abismo tiene algo atractivo y a la vez siniestro uno de mis sueños Carlos siempre ha sido una de dos o tener una librería o montar una editoría el otro día hablaba con Alina la dueña de la librería fabulosa que es donde estamos grabando este podcast que me planteó muchas veces de qué manera puede ser rentable montar una cosa o la otra que muchas veces parece que son caprichos que se tienen para invertir dinero y hacer lo que a uno le gusta o incluso dar oportunidad a otras personas para que publiquen sus libros uno se enamora de una obra la publica sin esperar nada a cambio realmente ¿qué me puedes contar de tu experiencia dirigiendo una editoría? yo no la dirijo yo soy director de una colección la dirige mi mujer la lista es ella yo nada yo soy editor consorte no hombre bueno lo tienes en casa en todo caso lo que es llevar una editorial sí, sí, claro es complicado es complicado tienes que tener mucho de gente tienes que sobre todo saber lidiar con los egos y con el trabajo de la gente ser muy respetuosa y tener claro yo creo que una editorial pequeña si es grande sí, bueno pero una editorial pequeña a fin de cuentas una editorial tienes que tener muy claro qué quieres publicar y ser muy muy especializarte mucho vale más que ser por supuesto tienes que ser selectivo y evidentemente no vas a publicar cosas que no te gusten o que consideres que estén mal escritas pero yo creo que tienes que especializarte y no te digo especializarte en un género no, no especializarte en un estilo yo creo por ejemplo Sahalín sí Sahalín publica obras muy diversas entre sí pero sí que tú notas que tienen un estilo tienen una línea si a uno le apetece un día y sabe lo que es Sahalín sabe que tienes que acudir ahí y la siguiente novela sabe lo que te vas a encontrar te puede gustar más o te puede gustar menos pero la línea es clara yo creo que ahí radica el éxito de las pequeñas ocurre con impedimento también que es otra editorial que hace relativamente poco nació al mercado y la verdad que también tiene una calidad de publicación si tú intentas siendo pequeño abarcar mucho estás abocado al fracasso porque te tienes que pegar con las grandes y eso es imposible primero porque la implantación en los puntos de venta que tienen las editoriales pequeñas es muy complicado no la distribución la distribución puedes conseguir una buena distribuidora pero la implantación en los puntos de venta es más complicado la obra de puntos de venta en las grandes superficies evidentemente en las librerías puedes encontrarlas porque también hay libreros que hacen selección y quieren tener los libros pero donde están las ventas son las grandes y la implantación es mucho más complicada entonces tienes que crear lectores que te vayan a buscar a ti ya sí que vayan buscando exclusivamente lo que publica esta editorial tu sello sí pero yo creo que a fin de cuentas si haces un trabajo en el cual estás enamorado y tratas con cariño los libros los manuscritos yo creo que el resultado final que es como el que tenéis vosotros resulta siendo placentero sí pero pero mucho es complicado es muy complicado yo creo que no es consciente del trabajo que hay detrás de una editorial claro la cantidad de originales que recibes la cantidad no es que tienes que hay que dar es complicado es complicado y luego que no tienes tiempo ya te digo para la cantidad de escritores que hay y nosotros bueno mi mujer Alicia en Codernos del Laberinto se dedica fundamentalmente a la novela negra y a la poesía entonces son dos géneros completamente distintos pero 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 hay muchos poetas y muchos escritores de novela negra antes de que hablas el regalo que te tengo preparado Carlos es que podría hablar contigo durante tres o cuatro horas más hablas de la poesía da la sensación de que cada vez se consume menos poesía no al contrario sí al contrario y nosotros lo estamos notando en la editorial al contrario yo creo que me alegra de las pocas cosas buenas que ha tenido en las redes sociales es que se ha puesto otra vez de moda se ha puesto de moda o las nuevas generaciones han descubierto el poder de la poesía y yo creo que no la poesía nunca va a ser mayoritaria es un género minoritario y nunca vamos a conseguir entre los diez más benditos nunca va a haber un libro de poesía ni lo esperan pero sabiendo dónde estás y cuáles son los límites yo creo que no estamos viviendo el peor momento de la poesía para nada tanto a nivel de ventas como a nivel de poetas vale perfecto y eso que yo de poesía estoy entendiendo un poco gracias a mi mujer la que sabe es ella yo me considero analfabeto poéticamente hablando porque siempre leo narrativa siempre leo si te has leído a Chadler sí algo de poesía bueno pues nada Carlos abre el regalo esto para este momento televisivo donde el invitado está abriendo un libro unboxing esto son las cosas modernas siempre le pregunto al invitado que el libro quiere leerse muchísimas gracias y que no tenga en casa me ha costado encontrarlo la verdad el de Irving Wells bueno me ha costado encontrarlo es mentira es porque me lo has dicho hace dos días claro por eso no he tenido tiempo de comprarlo maravilloso a mi es que Irving Wells me gusta mucho yo no lo he leído al autor he visto que es el autor de Trish Potting de Trish Potting claro a mi me parece que fue uno de los últimos de una generación de escritores británicos que me parecía maravilloso lo que hicieron con el lenguaje y sobre todo lo arriesgado que yo creo que son McEwan Martin Amis que recientemente falleció él es mucho más joven y posterior pero yo creo que sigue esa senda y Irving Wells con Trish Potting y con otras novelas suyas el artista del cuchillo me parece que es la última que ha sacado que también tiene algo de negro y además saque personajes retoma personajes de Trish Potting pero me parecen de una modernidad y que sacudieron un poco sobre todo a nivel de lenguaje y de atreverse yo creo que Trish Potting era una necesidad pero no solamente yo creo que para el autor escribirla y nosotros verla la crítica desde el punto de vista de unos junkies no es cliché del junkie tirado sino yo también me parece fantástico el principio del libro igual que el principio de la película es fabuloso sí bueno la película también tiene muy buena crítica la película es estupenda un magnífico libro hicieron una magnífica película pues me apunto al autor porque la verdad que nunca lo he leído y bueno que sepa que aquí tienes tu casa Carlos yo creo que hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar pues si es mi casa vendré más veces gracias a todos gracias a todos gracias a todos